El valor del índice, vamos a hacer referencia al modelo 1, que es para un conjunto habitacional de 100 viviendas, planta baja. El mes de septiembre nos ha dado un valor de 54.500 pesos, alrededor de ese valor, el costo directo, que es material y mano de obra. Si hacemos referencia a los impuestos que tenemos que pagar en la provincia y a nivel nacional, más las ganancias propias de la empresa, de los profesionales que intervienen, más el mantenimiento de los equipos, etc. Eso se levanta a un valor de 97.000 pesos el metro cuadrado de la construcción. El incremento con respecto al mes anterior ha sido de un 0,70%. Este valor no es un valor constante a través del año, mes a mes, porque en el mes anterior hemos visto que ha sido alrededor de un 6,6%. Entonces, esto más tiene que ver con los incrementos de la mano de obra, que es lo que va dando saltos a través del año. Tiene que ver con paritarias, con arreglos salariales. En cambio, los materiales es un valor constante, menos, más suave, digamos, una pendiente más suave, pero constante a través del año. Los materiales tienen una incidencia en este momento de alrededor de un 57% con respecto a la mano de obra, que se quedó en un 43%. Eso con respecto al modelo 1, que es el tema del conjunto habitacional de sin viviendas. Esto se incrementa cuando hablamos de conjuntos de tres niveles, porque, por supuesto, el tema del hierro tiene su importancia. Además, la mano de obra también tiene otro valor, porque trabajar en andamios lo eleva. Entonces, ese valor es del 63.600 pesos, el metro cuadrado, si hablamos de costo directo. Llega a 127.000 pesos, cuando hablamos de costo directo, más todos los impuestos y esto que hablamos, que se llama un costo indirecto. Y el incremento con respecto al mes anterior fue de un 1,24%. Los materiales también siguen en un 55% y la mano de obra un 45% del valor. Y por último tenemos el modelo 3, que es un galpón industrial y sus valores son más bajos porque es un envolvente con el techo metálico. Y hablamos de un costo directo de 28.000 pesos, un costo total de 41.000 pesos y el incremento con respecto al mes anterior ha sido de un 1,75%. En este caso, los materiales son más importantes, el costo es más importante que en los otros casos y hablamos de un 63% del valor de materiales con respecto a un 37% de la mano de obra. La evolución de la misma inflación hacía que en muchos casos, para poder reponer los materiales que tenían en stock, muchas empresas han anticipado, digamos, previendo que hubiera inflación el mes siguiente. Entonces, trataban de mantener el stock, digamos, y los precios subían. Y había escasez justamente porque también hubo mucho incremento de construcción. Porque probablemente muchos capitales que estaban ociosos, al ver que había un proceso inflacionario, pretendían que no se estancara su inversión en dinero inmóvil, sino que trataron de invertir en obras, básicamente. Por lo que veo, y la proyección desde el año pasado de lo que es la evolución de costos, digamos que ya a esta altura del año tenemos un 35% respecto a enero, yo veo que viene evolucionando de la misma forma. En la medida que no haya una contención de este proceso inflacionario, creería que va a continuar. Gracias. 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 Gracias.